Música Desde que comenzó la huelga el pasado miércoles, han pasado por aquí 35 vehículos dañados directamente por los taxistas. La valoración de esos daños ha sido en torno a unos 20.000 euros. Lunas rotas, todas las ruedas han venido muchos con pinchazos, con cuchillos, capos destrozados porque muchos de ellos se montaron encima de los coches, abolladuras de todo tipo de chapa y pintura. Ya no solamente, ya no tiraban al conductor, que es con el que pueden estar enfadados, sino tiraban al cliente. Coches con los que los clientes iban detrás, impactaban piedras, iban con martillos, aporreaban los coches. Este coche se ha liado a patadas con él, le hemos sacado todos los golpes, lunas rotas, patadas a todos los coches, un desbordamiento general. Le rodearon varios taxistas y le tiraron una piedra que golpeó aquí y directamente reinventó todo el cristal del piloto. Y aquí tenemos la piedra, que esto si te da lleno te puede matar. El piloto obviamente tuvo que pegar un volantazo, le dejó a los clientes, se llamó un trocabify para que los clientes fueran a su destino y el conductor fue al hospital con la cabeza abierta.